Me llamo Lúcio Utubia. Soy albañil y anarquista y... ¿Y? Y atracador de bancos. ¡No tienes nada! ¡Tira, tira, tira, tira! Bueno, ¿y qué hacemos con el dinero? Yo siempre lo separo en tres partes. La primera, para los movimientos anarquistas de la zona. La segunda, para los compañeros presos y sus familias. Y la tercera, para los que han realizado la acción. ¿Es parte del coste no? Bueno, ya que vamos a por un banco, que sea el mayor banco del mundo. Claro, coño. Se llama en chique de viaje. Tú entrega este papelito de mierda y usted devuelve el dinero. Estos perfectos. Esto puede ser un desastre. ¡Nos vamos a perder millones! ¡Sort esto! Creo que eres culpable. Y antes o después, yo siempre tengo los culpables. Él desapareció. Si seguimos con esto de los atracos, vamos a acabar en la cárcel con un tiro en la palma. Estoy harta de que te metas en líos. Deberías pensar en Juliet. Pues eso es lo que estoy haciendo. Si queremos un mundo mejor para ella, tenemos que seguir con la lucha. Yo aquí no sé yo. Pero nada más dice que es un desastre. Yo aquí no sé yo. Yo aquí no sé yo. Eso es lo que Él me sacó. Gracias por ver el video.